El Instituto Nacional de Defensa del Consumidor registra que productos de la canasta básica como los alimentos básicos para esta semana aumentaron 8 córdobas con 75 centavos, las carnes tuvo un aumento de 10 córdobas, así como los lácteos hubo una baja de 6 córdobas y los perecederos bajaron 8 córdobas, por lo que los 23 productos de alimento aumentaron 3 córdobas con relación a la semana pasada. El arroz se mantiene en 16 córdobas, los frijoles se mantienen en 20 córdobas, el azúcar en 12.50, el aceite a granel aumentó 5 córdobas más, pasó de 70 a 75 y es el aceite chorreado, el medido, entonces el aceite ya prácticamente tiene el mismo costo que el aceite sellado, que la gente compre aceite sellado pues, que es más higiénico. En el caso del huevo, prácticamente el huevo bajó 10 córdobas, esto es una noticia muy importante porque el huevo pasó de 110 a 100 córdobas, ya tenemos que el huevo está en su precio que nosotros decíamos que debería estar que en 100 córdobas. Esta es una alegría para los consumidores. El queso se mantiene en 75 córdobas, el pollo entero pasó de 44 a 46. La posta de res aumentó 5 córdobas, la posta de res aumentó 5 córdobas, la posta de res aumentó 5 córdobas, la posta de cerdo se mantiene en 80, la cebolla 10 córdobas y las papas se mantienen en 12 córdobas. La semana pasada habían aumentado todos los productos que eran uso del hogar y hoy ya prácticamente, o sea, se mantiene con lo que aumentó la semana pasada. Pomares agregó que productos del mar, algunos mantienen sus precios, otros incrementaron. Por ejemplo, se mantiene la chuleta de tiburón en 100 córdobas, la chuleta de pescado en 100 córdobas, el pargo rojo en 150, la macarela aumentó 10 córdobas de 80 a 90, los camarones se mantienen en 150, la chuleta de curvina se mantiene en 100, la concha, la docena se mantiene en 50 córdobas. Y los cangrejos, que la ración son 3 cangrejos, se mantiene en 50 córdobas. El gas licuado, que también es parte de la canasta básica, no tuvo ninguna variación. Noticias 12, Darlen Tellez.